Estimado profesorado, estimado alumnado, mediante el presente vídeo vamos a continuar avanzando en este curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente el objetivo del vídeo de hoy es conocer un poco cuáles son las pruebas de comparación de media principales que se emplean en las investigaciones cuantitativas. Ya decíamos en vídeos previos que podíamos clasificar las pruebas en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Pues en este caso vamos a ver tanto las pruebas paramétricas como no paramétricas para el caso de comparación de medias. Cuando hablamos de comparación de medias hablamos de tener una media para un grupo y otra media para otro grupo, una media aritmética. Entonces lo que queremos hacer es comparar esas medias, dos grupos de tres grupos y ver si realmente existen diferencias significativas en alguna de esas medias. Entonces se nos puede presentar dos casos principalmente. Se nos puede dar el caso de que queramos comparar dos grupos, por ejemplo chicos y chicas. En este caso si quisiésemos comparar chicos con chicas tendríamos dos grupos, pues un grupo sería el grupo de las chicas y otro grupo el grupo de los chicos. Cuando hablamos de grupos hablamos también de categorías de valores, tenemos el chicos y chicas y ahora tendríamos que elegir si son categorías relacionadas o categorías independientes. En este caso chicos y chicas las respuestas que den no tendrán nada que ver una con otra. Los chicos van por una parte y las chicas van por otra. En este sentido serían muestras independientes. Por lo tanto las pruebas que tendríamos que realizar serían alguna de estas dos que mostramos aquí. En cambio si nos imaginamos que vamos a realizar un examen inicial y otro examen final y queremos ver si ha habido mejora o empeoramiento en los datos, tendríamos también dos grupos que sería el examen inicial y el examen final. Y en este caso se espera que sí que estén relacionadas las notas. Por lo tanto estas serían las pruebas que tendríamos que realizar. Seguidamente podría darse el caso de que tuviésemos más de dos grupos, no solamente dos puntos como en el caso de los análisis relacionados como comentábamos anteriormente, sino que puede darse el caso de que queramos analizar más de dos puntos o más de dos grupos o más de dos categorías. Puede darse el caso de que no vamos a estudiar dos exámenes sino tres exámenes. Vamos a estudiar un examen inicial, un examen intermedio y un examen final. En este caso serían más de dos grupos o más de dos categorías y son categorías relacionadas. Por lo tanto estas serían las pruebas que tendríamos que estudiar. Finalmente si nos encontramos con más de dos grupos independientes pues puede ser el caso de analizar la variable curso. Imaginemos que estamos realizando una investigación en educación primaria y queremos estudiar si hay diferencias significativas en las notas de los estudiantes. En los diferentes cursos de educación primaria pues en ese caso tendríamos seis cursos por lo tanto entraríamos aquí. Hay más de dos grupos hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Por lo tanto serían muestras independientes también porque las notas de primero no tendrán nada que ver con las notas de segundo ni con las de tercero. Y estas serían las pruebas que tendríamos que utilizar. Ya sea en todos estos casos la primera prueba que se muestra es siempre la prueba paramétrica. Por lo tanto si asumiésemos que existe normalidad en la distribución y homocedasticidad tendría que ser la primera prueba la que tendríamos que emplear. En caso contrario en el que no existiese ni normalidad ni homocedasticidad tendría que ser la segunda prueba la que empleásemos. Vamos a ir analizando punto a punto todas las pruebas que se muestran aquí a continuación. Comenzamos estudiando la prueba TED Student para muestras relacionadas y rangos de Wilcoxon. La prueba TED Student para muestras relacionadas es la prueba paramétrica para los casos de dos grupos relacionados y la prueba de rangos de Wilcoxon es la prueba no paramétrica para dos grupos relacionados. En este ejemplo lo que vamos a hacer va a ser comparar los ingresos mensuales que reciben unas determinadas personas en la empresa en dos puntos de la historia diferentes. Vamos a comparar los ingresos que recibían en enero y los ingresos que recibían en diciembre para ver si hay diferencias significativas. En este caso se piensa que el salario o el ingreso va a estar relacionado o sea va respecto a la misma variable en puntos diferentes por lo tanto sí que es una variable relacionada. Y como tenemos dos puntos tendremos que utilizar estas pruebas o la TED Student para muestras relacionadas o el rangos de Wilcoxon. El nivel de confianza con el que vamos a trabajar es 95% y el margen de error 5% y las hipótesis que se nos muestran son H0 en caso de que no existan diferencias estadísticamente significativas o H1 en caso de que sí existan diferencias estadísticamente significativas. Si supusiésemos que tras analizar los casos de normalidad y homocedasticidad nos sale que efectivamente tenemos que utilizar una prueba paramétrica emplearíamos la TED Student para muestras relacionadas. En SPSS ¿cómo accedemos para realizar la prueba TED Student para muestras relacionadas? Pues iríamos a través de la ruta analizar estadísticamente, perdón, a ver, estamos buscando, aquí estamos, tenemos que ir a analizar, comparar medias y aquí iríamos a pruébate para muestras relacionadas. En este caso se nos mostraría esta ventana y en la columna de variables emparejadas tendríamos que mostrar en la columna 1 donde pone variable 1 cuál es el punto inicial. En este caso el punto inicial serían los ingresos mensuales en enero y el punto 2 con el que se supone que está relacionada la variable 1 sería el segundo punto. En este caso serían los ingresos mensuales en diciembre. Aquí tenemos otra serie de opciones que vamos a dejar como tenemos y pulsaríamos el botón de aceptar. En este caso nos correría el análisis y esta sería la prueba de TED Student para muestras relacionadas. En este primer punto nos muestra algunos estadísticos descriptivos de interés como puede ser la media para el ingreso mensual en enero y su desviación típica, así como la media para el ingreso mensual de diciembre y su desviación típica. A simple vista sí que podemos apreciar que ha habido un aumento en la media del ingreso mensual, pero no sabemos si este aumento va a ser significativo. Para saber si es significativo tenemos que irnos precisamente a esta última tabla. Aquí en esta tabla del medio nos muestra también la correlación que existe entre ambas variables. Este valor es un valor de correlación muy alto. Tenemos que recordar que el valor de correlación oscila entre 0 y 1 y mientras más cercano esté a 1 mayor es esta correlación. Tal como indica el signo, el signo es positivo, por lo tanto como observamos es un signo positivo con alta correlación y nos muestra que es significativo, es decir, que esta correlación sí que es significativa, lo cual nos muestra que está muy relacionado, está altamente relacionado el ingreso mensual de enero con el ingreso mensual de diciembre. Y vamos finalmente a conocer si estas diferencias son estadísticamente significativas o no. Para ello vamos a esta última tabla y esto lo vamos a olvidar y nos vamos a fijar simplemente en el valor de significancia bilateral. Este es el p-valor que comentábamos en vídeos anteriores. En este caso nos muestra que el valor es 0.001. Como 0.001 es un valor inferior a 0.05, en este caso tendríamos que rechazar la hipótesis nula y la hipótesis con la que tenemos que quedarnos es con la hipótesis alterna. En este caso podríamos decir que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos de enero y los de diciembre. Vamos a realizar la misma prueba imaginándonos que no se cumpliesen las asunciones de normalidad y homocedasticidad. En ese caso la prueba que utilizaríamos sería la prueba rangos de Wilcoxon. Para ello vamos a proceder del siguiente modo. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y dos muestras relacionadas. En este caso no hace falta ni pensar nada, ya nos dice que dos muestras relacionadas. Como vemos el cuadro es bastante parejo al del caso de la TED Student a muestras relacionadas. Volvemos a pasar la variable ingreso mensual de enero a la variable 1 y el segundo punto, es decir a la variable 2, que en este caso es ingreso mensual en diciembre a esta segunda columna. El tipo de prueba ya hemos dicho que va a ser rangos de Wilcoxon, mantenemos esta casilla seleccionada y aceptamos. En este caso no nos muestra estadísticos descriptivos como en el caso anterior, esto tendremos que realizar nosotros en un análisis de estadísticos descriptivos aparte, pero sí que nos está indicando ya en esta tabla de aquí, en la tabla de estadísticos de prueba, la significancia o el p-valor. Vemos que en este caso la significancia de esta prueba de signos de Wilcoxon es 0,001, que afortunadamente podríamos decir concuerda también con el valor de la significancia de la prueba de TED Student. En el caso de que no se cumpliesen las asunciones de normalidad y homofelasticidad, emplearíamos la prueba de rangos de Wilcoxon y obtendríamos este valor. Nuevamente, como hemos obtenido este valor, 0,001, también nos seguiríamos quedando con esta hipótesis alterna. Es decir, sí que existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos de enero y los de diciembre. Por el momento ya hemos visto estas dos pruebas. Vamos a pasar al segundo caso que es cuando tenemos dos grupos y estos grupos son independientes. Por ejemplo, chicos y chicas o altos y bajos. Serían algunos grupos que no tienen relación. Son grupos independientes. Las dos pruebas que vamos a conocer para comparar medias van a ser la prueba TED Student para muestras independientes y la prueba Udeman-Whitney. En este caso, lo que vamos a realizar va a ser comprobar si en el ingreso mensual de enero existen diferencias en función del sexo. Es decir, queremos saber si los chicos cobran más que las chicas o al revés. Pues sí queremos conocer si estas diferencias son estadísticamente significativas. Para ello, nuevamente el nivel de confianza será del 95% o del 5% de margen de error y las hipótesis que planteamos es H0, la hipótesis en la que no existen diferencias estadísticamente significativas y H1 en el caso de que sí existiesen diferencias estadísticamente significativas. Para proceder con esta prueba TED Student para muestras independientes, recordamos que es una prueba paramétrica y tenemos que aceptar que existe normalidad y homocedasticidad en la muestra. Tras haber comprobado que efectivamente existen estas condiciones en nuestra muestra, procederíamos del siguiente modo. En este caso, iríamos a analizar, comparar medias, pruébate para muestras independientes. En este caso, como variable de agrupación, añadiríamos la variable sexo y aquí nos marca una opción que es definir grupos. En este caso, definir grupos van a ser los dos grupos que comparemos. En este caso, como tenemos codificada que hombres es el valor 1 y mujeres es el valor 2, en grupo 1 vamos a establecer a los hombres y en grupo 2 vamos a establecer a las mujeres. Estos van a ser los dos grupos que queremos que se comparen. Posteriormente hemos dicho que la variable que íbamos a comparar era la variable de ingresos mensuales de enero. Entonces la pasamos a variable de prueba y aquí tenemos otras pestañas que nuevamente vamos a dejar sin modificar. Pulsamos en aceptar y aquí tenemos ya la prueba TED Student para muestras independientes. En esta primera tabla nos aporta información de los descriptivos más significativos sobre, en este caso, la media de sueldo para los hombres y su desviación típica y la media de sueldo para las mujeres y su desviación típica. Nuevamente, como hemos dicho, que en este caso asumimos varianzas iguales porque hemos dicho que ya hemos comprobado previamente que existía homocedasticidad como efectivamente ocurre aquí, asumimos varianzas iguales y por lo tanto solamente nos fijamos en esta columna de aquí, en la prueba T para la igualdad de medias. El resto de columnas, todas estas de aquí, podemos por el momento dejarlas más de lado al igual que estas de aquí. La que más nos interesa es, en este momento, este valor de aquí, el punto 381. Punto 381 o 0,381 es un valor que está muy por encima de 0,05. En este caso, la hipótesis con la que tendríamos que quedarnos sería esta, diciendo que no existen diferencias estadísticamente significativas en el ingreso mensual en enero entre hombres y mujeres. Vamos a revisar nuevamente, efectivamente, 0,381. Nos tenemos que quedar con la hipótesis nula. En este caso, 0,381 es un valor superior a 0,05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y tiene que ser la hipótesis con la que nos quedemos. No existen diferencias estadísticamente significativas en el ingreso mensual en enero entre hombres y mujeres. Si queremos realizar la misma prueba, pero en aquellos casos en los que no se cumpliesen las asunciones de normalidad y homocedasticidad, tendríamos que realizar la prueba Udeman-Whitney. En este caso, para realizar esta prueba, procederíamos del siguiente modo. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, dos muestras independientes. Aquí ya nos está marcando por defecto el análisis Udeman-Whitney. El modo de proceder es exactamente el mismo. La variable sexo la movemos aquí abajo, definimos los grupos, recordamos, uno para hombres, dos para mujeres, y pasamos nuestra variable a la lista de variables de prueba. Pulsamos en aceptar y ya nos ha creado aquí abajo los valores del análisis de Udeman-Whitney. Si nos fijamos aquí abajo, nos está dando una significancia asintótica bilateral, que es exactamente el valor que tenemos que estudiar. En este caso, 0,298. En este caso, es cierto que no es el mismo valor que la de la prueba T de Student, pero sigue siendo un valor no significativo. 0,298 sigue estando muy por encima del valor crítico 0,05. Por lo tanto, nuevamente, empleando la prueba Udeman-Whitney, tendríamos que quedarnos con esta hipótesis, con la hipótesis alterna. No existen diferencias estadísticamente significativas en el ingreso mensual en enero entre hombres y mujeres. Vamos a seguir un paso más. Hasta el momento hemos hecho análisis con dos grupos, ya sean relacionados o independientes. Llegados a este punto, vamos a estudiar qué ocurre cuando nos presentamos ante una variable con más de tres grupos o categorías. Puede darse el caso de que estén relacionados o independientes. Vamos a comenzar estudiando aquellos análisis en los que las medidas están repetidas. Siempre que empleemos este tipo de pruebas, la prueba paramétrica sería la NOVA para medidas repetidas y la prueba no paramétrica sería la prueba de Fritzman. En este caso concreto, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar si los ingresos mensuales van aumentando o van descendiendo con el paso del tiempo. Para ello tenemos unas estimaciones que hemos hecho a lo largo de tres puntos en la historia concretos. Específicamente, ¿cuál es el ingreso mensual en enero, el ingreso mensual en diciembre y el ingreso mensual tras dos años? Y vamos a ver cómo avanza. Luego también es de comentar que en el caso de las ANOVAS para medidas repetidas podemos complicar un poco más la prueba y podemos añadirle además una variable intersujeto, un factor intersujeto. Por ejemplo, podríamos comprobar si realmente estas diferencias en los ingresos podríamos clasificarlas en función de los estudios. Por ejemplo, que es una variable que tiene tres categorías, estudios primarios, estudios secundarios y estudios superiores. Vamos a ver todo esto con más en detalle. Bien, para comenzar haciendo una ANOVA de medidas repetidas, tenemos que recordar que ya hemos comprobado previamente que existe normalidad y homocedasticidad. Iríamos por analizar modelo lineal general y medidas repetidas. En este caso, aquí tendríamos que elegir el factor, en este caso el factor va a ser el tiempo, el nombre del factor, intrasujetos y vamos a tener tres niveles. Vamos a tener el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Cada uno de estos va a ser un nivel. Por lo tanto, marcamos tres niveles y añadimos, definimos y continuamos hacia adelante. Aquí tenemos que arrastrar hacia la columna variables intrasujetos cada uno de los niveles que hemos seleccionado. Como hemos seleccionado tres niveles, se nos han creado estas tres variables aquí. Si hubiésemos seleccionado más, no se nos hubiesen creado más. En este caso, las pasamos, las pasamos en orden y podemos ya realizar el análisis para comprobar. Pulsamos sobre el botón de aceptar y nos está mostrando ya aquí algunas informaciones significativas. Bueno, no hemos comentado, pero si quisiésemos, tendríamos aquí la opción de que nos proporcionase los estadísticos descriptivos. Pulsamos en aceptar, vamos a confirmar que nos muestra los estadísticos descriptivos y aquí ya nos ha mostrado los estadísticos descriptivos. Nos muestra cuál es la media para el ingreso mensual de enero con su desviación típica, el sueldo de diciembre con su desviación típica y el ingreso o el salario después de dos años con su desviación típica. Estas tablas podemos dejarlas de momento un poco más de lado y tal vez la más importante o la que mayor importancia debemos darle es la prueba de contrastes dentro de sujetos. En esta tabla de aquí, esta tabla de aquí abajo, nos vamos a fijar en la primera línea, en esta de aquí arriba, en el tiempo lineal. En este caso nos vamos a fijar concretamente en la significancia de esta fila. Observamos que es un valor significativo. Este valor significativo nos está diciendo que efectivamente sí que hay diferencias estadísticamente significativas en los diferentes puntos, en cada uno de los diferentes puntos que hemos tomado las medidas. La cuestión está en conocer entre qué puntos están estas diferencias estadísticamente significativas. Esto lo veremos un poco más adelante con las pruebas post hoc. Este tipo de interrogantes se resuelve a través de pruebas post hoc. Por lo tanto, esto ya queda un poco fuera del objetivo de este vídeo. Simplemente con este vídeo ya vemos que hemos estudiado el tiempo, cómo avanza la variable a lo largo del tiempo y vemos que efectivamente sí que hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, asumiríamos que, como es un valor inferior a 0,05, asumiríamos que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos de enero, diciembre y dos años después. Entonces, insisto, luego habrá que saber en dónde están estas diferencias significativas, pero sí que existen diferencias estadísticamente significativas. Ya que hemos realizado esta nueva paramedias repetidas, podemos complicarla incluso un poco más. Ya decíamos, podemos añadir incluso una nueva variable. Vamos a comprobar si estas diferencias, vamos a clasificarlas en base a una variable, por ejemplo, estudios. La variable estudios está codificada en tres categorías. La categoría de estudios primarios, estudios secundarios y estudios terciarios. Vamos a crear un gráfico para que nos muestre la información mucho mejor. Para ello vamos a la pestaña de gráficos y estudios, que va a ser nuestro factor intersujeto. Lo movemos a la opción de líneas separadas y en el eje horizontal marcamos el tiempo y añadimos el gráfico. Simplemente aceptamos y vamos a ver cómo aquí, bueno, aquí nos está mostrando ya la tabla de estadísticos descriptivos más desglosada que en el análisis anterior. Ya no nos está diciendo solamente cuál es la media del ingreso mensual de enero, sino que nos está diciendo cuál es la media del ingreso mensual de enero para cada uno de las distintas categorías a la variable estudio. Aquellas personas que tienen estudios primarios en enero cobraban esto. Aquellas personas que tenían estudios secundarios en enero cobraban esto. Y aquellas personas que tenían estudios superiores en enero cobraban esto. Esto es una información mucho más precisa y es aún mucho más visual si vamos al gráfico de abajo. La manera, ahora vamos a ir con todo, vamos a ir antes de nada a la tabla nuestra de pruebas de contraste dentro de sujetos y aquí vemos que se nos ha creado esta nueva columna, o sea, esta nueva fila, perdón, de tiempo por estudios. Inicialmente vemos que efectivamente nuevamente el tiempo sigue siendo una variable significativa. Es un valor que está por debajo de 0,05. Por lo tanto, diríamos que independientemente del grupo de pertenencia o del nivel de estudios que tengas, sí va a ser una variable estadísticamente significativa. Da igual que te haces estudios primarios, secundarios o terciarios, que sí que vas a aumentar tu sueldo a lo largo del tiempo. Por otra parte, si vemos la interacción que existe entre tiempo y estudios, esta opción nos va a permitir saber si tener un determinado estudio nos posiciona más a favor para a lo largo del tiempo aumentar más o menos nuestro salario. En este caso vemos que el valor de significancia es .851 o 0,851, lo cual nos está diciendo que no existen diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, podemos decir que independiente, que la variable estudios no nos afecta en absoluto que a lo largo del tiempo aumentemos o reduzcamos nuestros ingresos. Esta información se ve mucho más clara en este gráfico que nos ha creado aquí abajo. Cada uno de estos, el tiempo 1 sería nuestro primer punto de recogida de información, el punto 2 el segundo y el punto 3 el tercero. Este sería en enero, en diciembre y tras dos años. Vemos como efectivamente, independientemente del tipo de estudios que tengas, el salario sigue aumentando hacia arriba de manera muy similar en todos los grupos. Es cierto que aquellas personas que tienen estudios superiores partían de unos valores más altos, pero en todos los casos se consigue subir de ingresos. Por lo tanto, la variable estudios es una variable no significativa en esta interacción. Una vez entendido esto, vamos a pasar con la prueba de Friedman. Para ello, recordamos que la prueba de Friedman es una prueba no paramétrica. Por lo tanto, en aquellos casos en los que no exista normalidad ni homocedasticidad, en vez de realizar una ANOVA para medidas repetidas, tendríamos que realizar una prueba de Friedman. En este caso, procederemos del siguiente modo. Iremos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y en este caso, la K, siempre que veamos la K, significa más de dos. Por lo tanto, en este caso, eran muestras relacionadas. K muestras relacionadas. Como son más de dos muestras relacionadas, K muestras relacionadas es la opción que vamos a elegir. Pasamos a nuestra columna de variables de prueba los tres puntos que vamos a analizar y también nos da la opción de que nos muestre la opción de los estadísticos descriptivos de la prueba. Lo seleccionamos si queremos y tenemos que asegurarnos que en tipo de prueba tengamos marcada Friedman. En este caso, aceptamos y ya nos ha realizado aquí abajo el análisis. Por una parte, nos ha mostrado, como le habíamos pedido, las pruebas de estadísticos descriptivos que concordarán con los valores mostrados arriba en la otra prueba y nos vamos a ir a precisamente esta última tabla, a la tabla de estadísticos de prueba. El valor que más nos interesa es el valor de significancia asintótica. En este caso, vemos que es un valor significativo. Es un valor de 0,000, que es el valor idéntico a lo que habíamos obtenido en la prueba anterior para la variable tiempo. Recordamos que en esta prueba de Friedman no podemos añadir una variable de prueba o un factor intersujeto, como si nos permitía realizar el ANOVA para medias repetidas. En esta prueba de Friedman únicamente vamos a poder contrastar estos tres tiempos. Estos tiempos, el tiempo 1, el 2 y el 3. Como podemos observar en los datos recogidos, es un valor significativo, estadísticamente significativo porque está por debajo de 0,05 y por lo tanto tenemos que rechazar la hipótesis nula que recordamos que la conseguiríamos en aquellos casos que tuviésemos un valor superior de P a 0,05 pero como en este caso es un valor inferior a 0,05 tendríamos que quedarnos con nuestra hipótesis alterna que confirma que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos de enero, diciembre y dos años después. Vemos que en este caso nuevamente, independientemente del tipo de prueba empleada, ya sea la ANOVA para medias repetidas o las pruebas de Friedman, concuerda cuál es el resultado obtenido, diciendo que sí que existen diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, vamos a pasar al caso de aquellas variables en las que nos encontramos con más de dos categorías o más de dos grupos como puede ser la variable de estudios, donde decíamos que era una variable que estaba codificada en estudios primarios, secundarios y superiores y vamos a realizarla para muestras independientes. En este caso, aquellas personas que tienen unos estudios primarios son independientes de aquellas personas que tienen unos estudios superiores o unos estudios secundarios, por eso el factor intersujeto va a ser la variable estudios. Y posteriormente, en la lista de dependientes, aquí sí que vamos a realizar solamente, solo vamos a poder añadir una variable. La prueba paramétrica en este caso sería la ANOVA de un factor y la prueba no paramétrica o su complementaria no paramétrica sería la ANOVA de Kruskal-Wallis. El nivel de confianza con el que vamos a trabajar nuevamente es el 95% con un margen de error del 5% y nuestras hipótesis son, la hipótesis alterna dice por una parte, perdón, la hipótesis nula dice por una parte que no existen diferencias estadísticamente significativas y la hipótesis alterna nos dice que sí que existen diferencias estadísticamente significativas. Para proceder con estos análisis, lo que vamos a realizar va a ser en SPSS Statistics, vamos a ir a analizar, comparar medias y aquí tenemos una opción que nos marca ANOVA de un factor, vamos a restablecer, en este caso el factor tiene que ser la variable que tenga más de dos categorías, en este caso la variable estudios, pues queríamos analizar los ingresos o queríamos analizar una determinada variable para el factor estudios compuesta por tres grupos, por aquellas personas que tienen estudios primarios, estudios secundarios y estudios superiores. Más concretamente vamos a ver si existen diferencias estadísticamente significativas entre estos tres grupos para la variable ingreso mensual en enero. Para ello, pasamos a nuestra lista de dependientes esta variable y vamos a ver algunas cositas. Aquí vemos que tenemos contrastes, las dejamos tal cual, post hoc, esto es interesante pero lo explicaremos en otro vídeo, pues se nos va a alargar si no en exceso. Tenemos en opciones la opción de descriptivos que es recomendable añadirlo para poder sacar conclusiones más sólidas y simular muestreo que en este caso no lo vamos a aplicar. Pulsamos en aceptar y ya nos ha realizado aquí abajo la prueba ANOVA de un factor. Por una parte nos muestra cuáles son los estadísticos descriptivos que le hemos pedido, más concretamente las medias y las legislaciones estándar que son posiblemente los valores que más nos interesen. Por otra parte, en la tabla de ANOVA observamos un valor SIG. En este caso vemos que es un valor estadísticamente no significativo, pues es un valor superior a 0,05. Por lo tanto, la conclusión que podríamos sacar de esto es que tendríamos que quedarnos con la hipótesis nula. Ahora, al ser un valor que está por encima de 0,05, tendríamos que decir que no existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos mensuales de enero en función de los estudios. Es decir, que da exactamente lo mismo a cuáles sean tus estudios que tus ingresos de enero no van a verse afectados. Esa podría ser un poco la interpretación que sacaríamos de este análisis. Por lo tanto, lo marcamos en verde como que esta es la hipótesis con la que nos quedamos. Si tuviésemos que realizar esta prueba o este tipo de análisis, pero con su complementario no paramétrico, emplearíamos la ANOVA de Kruskal-Wallis. Para ello, procederíamos del siguiente modo. Iríamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos y K muestras independientes. En este caso, ya nos está marcando la H de Kruskal-Wallis o la ANOVA de Kruskal-Wallis, es lo mismo, que es la prueba que vamos a seleccionar. Nuevamente, la variable de agrupación va a ser la variable estudios y el rango que vamos a marcarle va a ser el rango de 1 a 3. Esto es muy útil en caso de que en algunas investigaciones tengamos unas variables codificadas en más de tres categorías, pero solamente queramos estudiar unas determinadas categorías. Si tenemos, por ejemplo, vamos con la variable estudios. Si tuviésemos la variable estudios, pero quisiésemos crear otra nueva categoría llamándolo estudios de doctorado, entendemos que dentro de estudios superiores están los de doctorado, pero por crear una categoría nueva. En este caso, crearíamos esta categoría, que estaría codificada con el valor 4. Si quisiésemos solamente estudiar, a ver, vamos a ir nuevamente a mostrar el cuadro en el que estábamos. Si quisiésemos solamente mostrar las categorías del 1 al 3, es decir, los estudios primarios, secundarios y superiores, dejando de lado el valor 4, que es el valor de doctorado, tendríamos que establecer de 1 a 3. En este caso, ya estaríamos dejando de fuera el valor 4, que es el valor que acabamos de añadir de doctorado, por lo tanto, no entraría en el análisis. Pulsamos en continuar y en la lista de variables de prueba vamos a añadir cuál es nuestra variable de prueba. En este caso, el ingreso mensual de enero. Pulsamos sobre ingreso mensual de enero, lo pasamos a la columna y nos aseguramos que tenemos marcado nuevamente la pestaña H de Kruskal Wallis. Podemos también en opciones marcar descriptivo si nos interesase. Entonces, aceptamos y ya tenemos nuevamente aquí nuestra prueba de Kruskal Wallis o nuestra nova de Kruskal Wallis. Aquí arriba nos marca en un primer momento cuál es la media para los ingresos mensuales. Nos marca la media y nos marca la desviación estándar. Por otra parte, nos indica la significancia asintótica. En este caso es 0,959, que es un valor, si nos fijamos, muy similar al valor que habíamos obtenido aquí arriba con la nova de un factor. En este caso, 0,959 sigue siendo un valor no significativo, pues está por encima de 0,05. Por lo tanto, nuevamente tendríamos que mantener la hipótesis nula y afirmamos, por lo tanto, que no existen diferencias estadísticamente significativas en los ingresos de enero en función de los estudios. Respecto a este vídeo, esto ha sido toda la información más relevante que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y, como siempre, nos vemos dentro de poco en Learn to Research. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.